El Evangelio de San Mateo Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en el domingo 22º del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios el día de hoy continúa el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16 y hacen una contraposición a lo que habíamos leído el anterior domingo. Porque el anterior domingo la palabra de Dios nos mostraba la pregunta fundamental para que respondan los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces uno decía, dicen que eres un profeta, dicen que eres para el rompista que ha resucitado. Y les preguntó, ¿y ustedes quién? Dicen que soy yo. Y Pedro levantando la mano en nombre de todos los apóstoles dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, esto que tú has dicho no lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu Santo que vive en ti. Por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificar mi iglesia. Le estaba alabando y le estaba proponiendo ser la piedra sobre la que se edificaría la iglesia del Señor. Bueno, una vez confirmada esa fe que tenían ellos, Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que estaban lleno a Jerusalén y que Jerusalén lo iban a agarrar, lo iban a condenar a muerte, lo iban a matar y sepultar. Y después tendría que resucitar. Pedro lo llamó a parte, dice la lectura, y le dijo, no puede ser, Dios no lo permite, eso no sucederá. Y aquel que había propuesto, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, porque se había dejado llevar por el Espíritu del Señor, ahora se estaba dejando llevar por las fuerzas humanas, por el pensamiento humano que es calculador, porque empezamos a calcular cuántos años voy a vivir, voy a tener jubilación, no voy a tener jubilación, será que esto me conviene o esto o otro, me caso con esta persona, porque tiene bienes más que esta otra persona, esta otra persona es más mayor, tal vez se muere antes y me queda las cosas, los cambios humanos son así. Y en esos cambios humanos estaba pensando, si él es el Mesías, entonces va a triunfar, seremos, reinaremos con él y seremos los jefes. Y entonces Jesús en ese momento le dijo retírate, ve detrás de mí Satanás, para mí eres un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, el Espíritu ya no está pensando en ti, sino que estás pensando, estás pensando como los hombres. ¿Y cuánto es importante cambiar esa manera de pensar? Porque al final cuando nos damos cuenta, en nuestra vida pensando como los seres humanos solamente, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que nuestra vida está en sus manos, nos olvidamos que el Señor nos ha regalado tantas cosas, y nos olvidamos de agradecernos. Día y noche estamos respirando el aire, cuando duermo, cuando me despierto, cuando camino, cuando estoy sentado, el aire, el regalo de Dios es posible, está en el lugar de nuestros rumores y nos da vida. Y eso no nos cuesta nada. Y sin embargo, si nos enfermamos con esta peste, de repente necesitamos un oxígeno. Y este tubo de oxígeno, normalmente cuesta 100 bolivianos para llenar, el doble o el triple de una garrafa de gas, ¿no? 100 bolivianos, 250 en la misma lugar. Pero en este tiempo tan difícil, de repente algunos están cobrando 2.000 o 3.000 por un tubo de oxígeno. El oxígeno que el Señor nos ha regalado y que está en contra del aire, de repente empieza a costar, porque el pensamiento humano, como Pedro, está calculando cuánto voy a ganar en este momento tan difícil. ¿Qué cosa más importante? Lo que el profeta Jeremías nos cuenta, el profeta Jeremías nos cuenta en la primera lectura. Y nos dice el profeta Jeremías que el Señor lo llamó, Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir, me dejé convencer, y entonces me hice el profeta Jeremías. De repente yo he pensado, voy a ser feliz con el Señor, porque el Señor es mi preferido, o yo soy el preferido de Dios, y el Señor me da todo. Y el Señor le dio una tarea un poco triste, tenía que anunciar desastre aquí, desastre allá, y tenía que anunciar al pueblo y decir, ustedes son pecadores y no les va a ir bien. Tenía que anunciar al otro lado y decir, mire que va a venir una peste y se va a destruir todo. Tenía que anunciar al otro lado, la cosecha no irá bien. Y todo el mundo no lo quería a ese profeta. Porque donde llegaba, traía malas noticias. Y se enoja con el Señor y le dice, cada vez que hablo es para gritar y clamar violencia y devastación. La palabra del Señor es para mí, o como yo ya aprendo en el día, todo el mundo me se enoja porque yo digo la verdad. Y empezó a decir, no voy a pronunciar ni hablaré más en su nombre. Me voy a alejar del Señor y no le haré caso. Pero en el fondo se dio cuenta que estaba enamorado de Dios. Pero a mí en mi corazón un vuelvo abrazado, estaba encerrado en mis huesos, me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Y es que nuestra vida tiene que ser de esa manera, tan enamorados de Dios. Que tenemos que decir al mundo entero, atentos, no nos confiemos solo en las fuerzas humanas, porque el Señor está haciendo su obra en nosotros y nos ha hecho hijos suyos por medio de la cruz. No huyamos del sufrimiento, porque al final cuando hay una herida nos va a doler y si tenemos que costurar nos va a doler y si le ponemos un medicamento, un antibiótico, no nos va a doler, pero significa que eso está curando. Si a lo mejor me pongo solamente algún medicamento que me evita el dolor, estoy feliz, pero estoy muy feliz. Y a veces pasa que estamos felices, pero estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros hablamos en nuestro corazón al Señor, como dice el salvista, mi alma tiene sed de ti, Señor, y así podemos edificarnos por medio de su palabra, podamos responder a ese amor del Señor, amando a la humanidad en medio de tantas cosas tan difíciles y haciendo lo posible para que el Señor manifieste su obra en cada uno de nosotros. Así lo hacen y lo están haciendo algunos médicos que han ido a curar a los enfermos que se han contagiado con esa enfermedad, pero continúan ayudando y algunos han muerto. No es porque quieran ir y morir, sino porque en esta guerra es necesario que arriesguemos nuestra vida, tampoco sin motivo, sino poco a poco venciendo a esta amenaza. Y algunos han caído y muchos otros van a caer. Algunos a lo mejor simplemente caen porque se exponen sin ninguna protección. Pero es importante recordar que el Señor tiene en sus manos nuestra vida y que además el Señor nos propone no solamente nuestra vida, sino la vida eterna. Por eso, después de haberle dicho a Pedro detrás de mí, fíjense tan importante eso, no le dijo apartate o lejos de mí, le dijo detrás de mí, yo voy a hacer el camino y tú vas a seguir y los demás van a seguir detrás de mí. Por eso, el camino que el Señor nos propone es cargar con su cruz, morir y resucitar. Por eso, les dice también a los demás, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que ya no piense solo como los seres en la ganancia terrena, sino en la ganancia eterna, que cargue con su cruz, porque el sufrimiento, la dificultad parece una cruz, pero es ligera esa cruz, y que me siga. Y así el que quiera salvar la vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Es decir, a nosotros nos propone que nuestra vida alumbre para los demás. Es necesario, porque el día del bautismo nosotros hemos recibido la luz de Cristo, y sabemos que esa luz, mientras está encendida, se consume y en algún momento se termina. Pero si está apagada, no se consume, pero no sirve para nada. De la misma manera, nuestra vida cristiana es así. Todos los días tenemos que edificar con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, para que de esta manera los demás puedan caminar sobre seguro y negar al encuentro con el Señor. Por eso, no nos sirve de nada ganar el mundo entero si tratemos una vida extra. No podemos dar nada a cambio de nuestra vida, aunque tengamos miles y miles de dinero, no podemos comprar la vida, aunque compremos un montón de oxígeno. Si a lo mejor resulta que no es el tiempo o ya no podemos ir más, ahí se acabó la vida. Por eso, pidamosle al Señor, junto con el apóstol Pablo, que escribe a los cristianos de Roma, que cambiemos nuestra manera de ser. Les exhorto por la misericordia de Dios ofrecerse a ustedes mismos como víctima viva, santa y agradable a Dios. No tomen como modelo este mundo, transformense interiormente, renúen su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. En este caminar estamos buscando hacer la voluntad de Dios. En nuestra vida de familia, en la vida de la misión, se están acercando ya las elecciones como tenemos que votar. Con criterios humanos, con criterios cristianos, con el amor del Señor en nuestro corazón, tocará a nosotros discernir en oración y ojalá que en oración podamos despedirle al Señor que su Espíritu nos ayude a discernir y votar de manera correcta. Pidamos reencoces al Señor que nos dé esa gracia de cambiar nuestra mentalidad y de adherirnos al Señor, no con los criterios humanos que le valió a Pedro ir detrás de Jesús, sino con los criterios de Cristo. Pero además este Pedro no se quedó así. Después fue de los primeros que dio su vida por Cristo. También nosotros, cambiando nuestra mentalidad y adhiriéndonos a Cristo, seamos de los primeros que anunciamos a Cristo con palabras y con obras, incluso arriesgando nuestra vida. Que así sea. Amén.